¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Armonicumbias, donde vas a aprender a tocar tus cumbias favoritas con este bello instrumento que es la armónica. En esta ocasión vamos a aprender a tocar un tema de Amar Azul, que es nada más y nada menos que Yo Tomo Licor, un temazo de los 90, que aún hoy sigue sonando en cualquier fiesta, en cualquier casamiento, cumple de 15, boliche, en cualquier lado, ese tema siempre pega muy para arriba, y hoy vas a aprender a tocarlo con la armónica. Así que pasamos al tutorial. Lo primero que necesitamos saber para poder tocar esta canción con una armónica es que van a necesitar una armónica afinada en La, y para este tema vamos a ver la intro que hace el teclado, las contestaciones durante los versos y el solo del final. Así que vamos por la primera parte que es la intro. La intro de esta canción va a constar de cuatro figuras que las voy a enseñar por partes, así les resulta más fácil para aprenderla, y después vamos a ver cómo queda todo junto. Primero vamos con las primeras notas de la intro, que sería así. La siguiente parte va a decir así. Después, la siguiente parte de la intro es con esta figura. Como se habrán dado cuenta, para esa parte que acabamos de ver recién, vamos a necesitar aprender el bending del 3, más precisamente el segundo. Nuevamente, como en todos los tutoriales, les voy a estar dejando un tutorial abajo, donde les van a explicar cómo se hacen los bendings. Por último, pasamos a la última parte de la intro, que sería así. Bien, una vez que vimos estas cuatro figuras que componen la intro, vamos a ver cómo quedan ensambladas. Y esto suena así. Ahora vamos a ver las contestaciones que hace el teclado cuando está cantando la voz. Así que, la primera contestación, que es cuando dice Y me gusta la chica Luego, y la comida me divierte y me cita Que incluso lo pueden hacer abriendo el 4 aspirado y les queda un acorde que queda bastante piola, que sería así. Si bien es un sonido más típico del blues, queda igual muy bueno sobre esta canción. Luego de esa contestación, repite la primera, que vimos al principio, y después, cuando está por ir al estribo, hace este corte. Ya adentrados en el estribo, vamos a ver las contestaciones que hacen, que son las siguientes. Bien, luego eso lo repite dos veces y cierra lo que es el estribillo y vuelve a repetir la intro, que vimos anteriormente. O sea, es exactamente igual. Por último, para cerrar este tutorial, vamos a ver el solo del final, que lo vamos a hacer primero lento y después lo vamos a hacer ensamblado para que vean cómo queda sobre la canción. O sea, no voy a poner la pista porque ya el tutorial del tema de Gilda ya me lo desmonetizaron con lo cual no me conviene, así que hagan de cuenta que está sonando sobre la canción. Igual, yo así lo estoy escuchando con los auriculares. Esa es la primera parte del solo del final, y luego tiene una segunda parte que quedaría así. Estas dos partes juntas se repiten dos veces y te queda el solo del final así. Bien, eso fue todo por hoy. Aprendimos a tocar Yotomo Licor de Amar Azul, así que no se olviden de suscribirse al canal y de comentarme acá abajo qué cumbia le gustaría aprender a tocar y yo con mucho gusto le subiré el tutorial. Así que nos vemos en la próxima armonicumbia.